¿Qué es Pedro Pablo? Aunque igual no quieres reconocerlo. Trabajó casi 20 años en Microsoft, pasando prácticamente por todas las soluciones existentes en el mercado. Victor, SharePoint, Azure. Solo le faltó ser parte del equipo de Clipo en el Office. Pero si por algo se le reconoce a Pedro Pablo es por ser un auténtico gurú de todo lo que tiene que ver con el club y los datos. Donde ha trabajado mano a mano con grandes multinacionales para aconsejarles y llevarles de la mano en sondadura por la nube. Precisamente hoy nos hablará de cómo manejar los datos al estilo de Google. Viendo las últimas novedades que nos depara BigQuery y otros trucos de su recámara. Eso es. No sé, Pedro Pablo, si te voy a hacer un poco de spoiler en lo que vas a hablar a continuación. Pero nos gustaría, entre una de las cosas brillantes que se han presentado este año, ha sido BigQuery Omni. ¿Vas a hablar de ello o no vas a hablar de ello? Te pregunto. Sí, voy a hablarlo y lo he pensado enseñar. Sí, sí, claro. Spoiler. Spoiler. Spoiler alert. Vale, pero solo queríamos hacer una pequeña reflexión. Porque esta solución de BigQuery, que luego nos contarás, se ha metido dentro de todo lo que es Anthos. Y entonces, porque hasta ahora Anthos está, siempre que se hablaba de ello, se hablaba como estos Kubernetes, pero en diferentes sitios. Pero de repente está cambiando la perspectiva de decir, no, no, espera, Anthos va a ser una solución que incluye muchas más soluciones que sean del estilo multicloud, hybrid multicloud. Y entonces, sin que hasta donde puedas legalmente decirnos, ¿crees que se va a seguir ampliando en corto espacio de tiempo más productos sobre Anthos? Sí, claro. Es que la casa no se empieza por el tejado, se empieza por abajo. Y entonces, Anthos es la base de lo que tú has dicho, es Kubernetes, es como virtualizar y empezar a hacer que eso, bueno, sea multicloud, sea híbrido, etc. Pero solamente es la base, es como montar un cluster de Kubernetes y no poner una aplicación encima, no tendría sentido. Tendrías algo muy grande para nada. Entonces, Anthos ha sido creado para poder traer la información y las aplicaciones en cualquier elemento. Y BigQuery Omni es una de las primeras aplicaciones. Pero van a caer todas las que tenga sentido que tengan un entorno multicloud. Entonces, es solo el primer ejemplo. Perfecto, perfecto. Bueno, Pedro Pablo, pues muchísimas gracias por asistir a nuestro evento Morcia Conf 20. Es todo un honor tenerte aquí. Y sabemos que eres un fiera con esto de los datos. Pero nos han contado que lo que realmente a ti te gusta es rolar por ahí con la moto, ¿no? Y recorrer un poco el mundo. Yo te quería hacer una pregunta personal acerca de este tema. ¿Quieres más de carretera y manta, rollo como la película de Hacia rutas salvajes? ¿O te gusta más ahora que tienes familia el tema de ir a todo confort? No, soy solo de circuitos, sin matrícula, con la Ducati y estrujar. Nada más. Eso, ¿para qué va a ser? Pero con cuidado. Siempre con cabeza. Siempre con cabeza. Pero no sé quién te ha contado eso, pero solo para coger en circuito, nada más. Fuera de circuito, ¿no? Sí, nos habían contado que a ti lo que te gustaba era visitar sitios exóticos. No sabíamos si con moto o que además, vamos, hasta que has tenido a tu peque, has sido activo en tema de viajes, ¿no? Sí, pero es curioso, ¿eh? Porque, por ejemplo, el proceso de yo decidirme de Microsoft y cuando hice el proceso de Google, me preguntaron que hiciera una presentación alrededor de los datos, con datos técnicos, y que explicar algo. Oye, lo que puse es un vídeo mío corriendo en un circuito de carreras explicándole cómo funciona el tema de las fuerzas para poder hacer contrapeso y apoyar las rodillas, tipo de cosas, ¿no? Las lisas con datos y con mis vídeos. Y yo pensaba que les iba a sorprender y, sin embargo, una de las personas que me entrevistaban me dijo, está bien, pero claro, es que Ducati, es que yo tengo una onda, ¿sabes? Ella corría más y mejor que yo. Entonces, ¿qué es? ¿De Ducati o de onda? Ducati. Ducati solo. Ya lo sabes, solo. Me subí en una y algo. No ha cedido a las presiones, ¿eh? Vaya, bueno. Bueno, pues no nos queremos liar mucho más porque hoy llevamos un poquillo justo de tiempo y nos encantaría poder disfrutar de ti el máximo tiempo posible. Así que te dejo el command control y dale cuando quieras. Vale, pues voy a empezar a presentar, ¿vale? Perfecto. Y te confirmamos ahora. Vale, estás compartiendo la pantalla y recibido. Te tenemos. Vale, listo. Cuando puedas. Pues todo tuyo. Vale. Bueno, pues lo que vamos a tratar durante este debate, que por cierto os pido ayuda al respecto para intentar adaptarme al tiempo, ¿vale? Como vamos un poquito justo, como me habéis dicho, voy a intentar adaptarme y irme avisando y irme en esto nada más. Entonces, uno de los primeros elementos por los que cuando decidirme de Microsoft, como tú bien has dicho, y moverme a Google, es por cómo manejar esta cantidad de datos y además sin tener un login, ¿no? Y lo que vamos a hablar, ya me has presentado, o sea que no tengo que hablar, hoy va a ser de cómo tratar estos datos dentro de lo que es BigQuery. Los que no se conozcan BigQuery, voy a hacer muy rápido para explicar qué es. A mí me parece, y trabajé en SQL Server, etcétera, me parece el mejor producto que yo conozco a día de hoy, sobre todo en cloud, por supuesto, no tiene un equivalente, para tratar mucha información, ¿vale? He visto alguna de las charlas anteriores, pues para tratar toda esa información. Y han aparecido algunas cosas que yo creo que son interesantes para que lo pueda utilizar cualquier tipo de persona, no solamente el desarrollador, sino al final las personas que van a tratar con lo que tú estás programando. Y hay un par que no voy a enseñar mucho, pero quiero que lo sepáis. Y es que se está intentando acercar, como lo que veis ahí en la parte de Q&A, el que tú puedas hacer preguntas en lenguaje natural hacia tu Data Warehouse. Imagínate que tienes un Data Warehouse, un petalete de información, con todos los datos de tu e-commerce, y lo que quieres es no saber programar, o no necesitar solamente programar, y puedes decirle, oye, dime todo lo que se ha vendido de esta promoción hace 10 minutos, en esta tienda en particular, así, hablando. Y que él lo traduzca a un transatriculo, un transatriculo, un transatriculo, un transatriculo, y como tal te devuelva la respuesta en donde tú lo quieras ver. Eso es el Data Q&A, yo creo que es interesante para un perfil, no para el mío, probablemente para vosotros tampoco, pero yo creo que ayuda. Ahora mismo está en inglés, pero estará en castellano también, ¿vale? Y luego para intentar acelerar, aunque yo creo que ya bastante, bastante deprisa, pues han aparecido cosas como las vistas neutralizadas, os cuéntame por qué digo esto, y motores como el BI Engine. Pero hay dos cosas que para el desarrollador, sobre todo cuando está en el entorno de Google, creo que cambian toda la película. Y una es BigQuery ML, es decir, cuando estás programando y estás utilizando TensorFlow y los demás frameworks alrededor, estás con tu X-Len o con tu X-Boost y con Keras y todo esto, cuando llega tú como Data Science o como desarrollador en TensorFlow y tienes que hablar con la gente de la Workhouse, parece como que son dos siglos de información que incluso se llevan mal. El poder meter con BigQuery ML, el que lo que desarrollas a día de hoy con TensorFlow esté embebido dentro de BigQuery para los datos de BigQuery y no tengas necesidad de programar directamente eso, sino colaborar con el Data Science, desde mi punto de vista, cambia todo. Os enseño qué se puede hacer. Y luego lo que hablabais, pues eso, BigQuery Omni, que luego os enseño cómo funciona. Muy rápido, ¿por qué BigQuery, BigQuery, BigQuery? Porque en Google, lo que se explica la vida de los datos, desde dónde los cojo, con qué los proceso, dónde los almaceno y dónde los analizo, BigQuery es el corazón, la pieza fundamental para almacenar toda esa información, ese límite, y para procesarla. Entonces tú como desarrollador, normalmente a veces, si ignoras un poco ese motor, cuando como programador ves BigQuery, te acercas a él, créeme, con ganas. Importante también, y va alrededor de lo que tiene que ver con la familia Omni, sin un bloqueo. Es decir, oye, mira, yo quiero usar Google, pero igual no quiero seguir usando toda la vida, o me gustaría usar también otros proveedores, o trabajar en premise, lo que fuere. Todos estos servicios están basados en tecnología open source. Es decir, Dataflow es un motor de ejecución de Apache, de Apache Beam, que lo utilizas indistintamente. O, por supuesto, el viejo conocido de Apache Hadoop con Dataproc, le ocurre lo mismo. BigQuery está basado en lo que es Dramer, que al final es un paper para implementar con un sistema de archivos capacitor, que de nuevo lo podrías implementar. Todo lo que estoy hablando alrededor de Machine Learning es TensorFlow, que como sabéis, desde tu teléfono Android, o donde quieras ocurrir. O PubSav, que es el gestor, el broker de mensajes que se creó para Gmail, bueno, pues es compatible con Apache Kafka. Vale, entonces yo creo que es importante, que con la filosofía, que es realmente la que tiene Google, crea productos o crea servicios que le hacían falta. BigQuery se creó porque a Google le hacían falta. Y tú, como tal, lo puedes utilizar con las mismas capacidades a tu escala. Por eso yo me gusta llamarlo de gestionar datos a escala Google, pues que hasta ahí puedes llegar, con el que salváis la información. Y luego, para el gobierno de todo esto, pues también están, pues ya sabéis, cosas como los Apache Airflow y estos elementos. Pero vamos a BigQuery, ¿vale? BigQuery, que os quede claro, es el almacén de datos. ¿Vale? Es donde todo Google Cloud, si Google y todas las personas que utilizan Google Cloud, empresas, etcétera, deben o es el mejor sitio para almacenar esos datos. ¿Por qué? Porque al final es curioso, pero si habéis trabajado con datos, normalmente están muy especializados si es un NoSQL, si es un transaccional, si te da batch, si te da tiempo real, cómo te da toda la información, si es columnar, si está en filas. BigQuery, curiosamente, yo al principio no me entraba, más por una cura de humildad, dices, no, es que te da servicio a todos esos elementos. De entrada, yo me gustaría que se haga con unos pocos mensajes que es la idea que quiero que veáis y el por qué os aconsejo probar BigQuery desde el punto de vista como desarrollador y como usuario. No hay un límite teórico de información. De hecho, yo he tenido que trabajar con esta base y te sigues moviendo en segundos minutos. Esto es importante. Tampoco hay un límite teórico de usuarios concurrentes. Yo he llegado a ver hasta 10.000 usuarios concurrentes. Que créeme, que cuando hablo de concurrente significa la misma, perdón, diferentes queries todas a la vez. No hay una limitación de tratar esa información en batch, minibatch o en tiempo real. ¿Vale? Da igual. Y esto del tiempo real, el hacer streaming es como el curioso, llamativo. Y es por la combinación de Apache Bean más lo que es BigQuery. Y luego añade tres cosas que sería feo que no las añadirá, pero que están ahí. Como os he dicho, la parte de TensorFlow con Machine Learning, la parte de las librerías de Google Maps como sistema geoespacial y luego que tú te olvides, como yo creo que debes olvidarte, de que hay máquinas, de que hay servidores, de que contenedores y sistemas operativos. Eso es trabajo de Google. Tú eso tienes que preocuparte de tus datos y de tu código. ¿Vale? Y esto hace que almacenes, perdón, que proporciones todo esto en un mismo lugar. ¿Por qué os pongo esto? Para estar todos en la misma foto. Además, añade todo lo que es la federación de queries. Dado, oye, yo trabajo con un sistema basado en Cassandra o en un sistema basado directamente en HDFS. Me gustaría federar ese tipo de elementos, los NoSQL y lo que es el Storage. Como tal, se puede federar de forma directa como tal, los externos dentro de BigQuery. Pero mejor que esto, de hecho, para que no sea muy bla, 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 os voy a enseñar algunos ejemplos. ¿Vale? La primera cosa que suelo hacer yo para mostrar BigQuery, me voy a conectar a mi consola de Google Cloud para que directamente veas cómo se trata, es lanzar consultas y la primera que vamos a enseñar es, oye, pero voy a hacer una consulta, pues, por ejemplo, a toda la Wikipedia. ¿Vale? Pues, yo entro a BigQuery, aquí están todos los datasets, por ejemplo, hay muchos que son alrededor de los datos públicos, un par de ejemplos que os quiero enseñar en este elemento, ¿vale? Si yo quisiera, corto y pegó, para no tardar mucho, consultar a toda la Wikipedia, como tal, o que se han pillado en este caso, y buscar por cosas complicadas, como cosas que vayan buscando las letras de Google, yo puedo lanzar esta consulta, que lo lance contra ese dataset y, como veis, pues, nada, encuentre todas las ocurrencias en todos los artículos publicados en la Wikipedia que pone algo parecido a Google. O, si eres un poquito más egocéntrico, voy a buscar todo lo que ponga Pedro en la Wikipedia, ¿vale? Y, o que ponga un like como Pedro, ¿vale? En toda esa misma Wikipedia, ¿vale? Pues, dices, lanzo esa consulta, de nuevo, no tarda su entera, no es que salga yo, sale al modo de dar el primero, ¿vale? Con el número de visualizaciones de su página, pero encuentras aquí de todo esto de forma directa. O un par más que quería enseñaros como ejemplos, también dices, bueno, a mí la Wikipedia me da igual, desgraciadamente, estos días, y por eso estamos haciendo en remoto, los datos de lo que es el COVID y demás están ahí y Google también los pone a disposición pues para lanzar consultas como esto. Le he metido todos los, bueno, pues todos los datos que están sacando en España en particular alrededor del COVID como resumen, como tal, que de hecho este dataset, si os fijáis, aquí todo lo que tiene el Copy Query, Public Data, aquí está en la parte de COVID-19 y como, bueno, pues en la parte de Europa en cada uno de ellos y bueno, yo me he ido a la tabla de Summary para ver esta información, ¿vale? Si, espero, voy a hacer otra consulta para irme antes. Si yo lanzo una consulta sobre esto, pues de nuevo aquí tendré todos los datos diarios y de hecho podría hacer aquí cosas como, por ejemplo, visualizarlos y tan feo como sería pues el tratar cómo es la curva y demás y empezar a atacar mis conclusiones. Como veis, de una forma súper fácil y bastante, yo creo que intuitiva y directa, ¿no? En vez de visualizarlos que por defecto no voy a poner una tabla pues como una lista y luego empezar a maquillarlos, etcétera, etcétera, ¿vale? No me gusta tener que hacer Zoom, además este, te puede arvallar mucho, si empiezas a tratar este dataset, empiezas a mirarlos y acabas como esto. Y luego, como último ejemplo, dices, vale, eso está bien, son muy fáciles. Vamos a pensar en que tengas petabytes de información, ¿vale? Lo voy a otro, creo una nueva query, mejor la corto y la tengo que si no, es imposible. Esto es un dataset, tengo yo, cliente, en el cual ya le quiero hacer cosillas diferentes, ¿vale? De hecho, mira, si nos vamos a la parte de mis dataset y yo entro aquí y voy a lo que es mi petabyte, bueno, pues empiezas a ver toda esta información, ¿vale? Ahora entro yo, aquí estamos y, bueno, tablas ingentes, inmensas, en los que manejar esa información normalmente necesitarías, bueno, pues, cientos y cientos de servidores, ¿no? Cuando te empiezas a mover en este número de filas, si lo veis bien, con este tipo de información, ya las cosas empiezan a hacerse a veces complejas de mover y sobre todo complejas en el tiempo. Vale, pues hacer una query, como veis, más o menos complicada, ¿vale? Con su joings, ese tipo de cosas y lanzarla desde aquí, que veis, voy específicamente a ellos, pero esto es mentira, en el cual estos datos los quisiera tratar, no quiero que los caché, que haya ido tan, tan deprisa, porque le he dicho que los caché, voy a lanzarla otra vez, y se mueve sobre esa información en que está tratando por cientos de, vamos, en este caso un petabyte completo y como tratas esos elementos, suele ser complicado, ¿ves? Al final, en unos siete segundos empiezas a mover todos esos petabytes sin ningún problema. Yo creo que esto lo cambia todo, porque además el tipo de información, a veces, cuando lo estás tratando, no es información muy, muy estructurada, que digamos, ¿vale? Que tienes unas previsualizaciones, como veis, con campos nestes, es decir, con información bastante complicada, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo que vierais lo sencillo que es moverse en Drive y Query y, por supuesto, analizarlo y con datos, bueno, pues, complicados o al menos en su volumen ingentes, ¿vale? Añadido a eso, yo estoy contento con unos segundos, pero a veces unos segundos es demasiado tiempo, imaginaos en cotizaciones, con datos más importantes, ¿no? O seguimiento, lo que tendría que ver con un coche autónomo, o sea, que milisegundos es importante. Para eso se añade lo que es el tema de BigQuery vía engine para reducir aún más lo que es el total de esa información a milisegundos o menos en estos datos. Y luego BigQuery ML. Quiero equiparme un poco porque es muy importante, como veis, en vez de en tu modelo de datos decirle que es un Create Table, yo empiezo a crear tablas, vistas, etcétera, yo puedo decirle que me haga un Create Model. Es decir, créame un modelo en base a los datos y, por ejemplo, pues, partir el dato anterior de Unicommerce con todos los datos de ventas de ayer, creo que me quieres una nueva columna que me prediga cuál va a ser la venta más adecuada o el precio más adecuado para este producto mañana, entonces él, con ese Create Model te va a empezar y vas a decir además qué tipo de aproximación estadística, quieres crear una relación lineal, quiero hacer un clustering de camins, lo que tú estés haciendo, o incluso importar modelos que tú tienes hechos en TensorFlow. Esto cambia todo porque luego le haces un Select. En vez de hacer un Select a la tabla, le haces un Select al modelo. Entonces, en base a ese modelo empiezas a decir qué debería hacer. Es verdad que se restringe exclusivamente a los datos que están dentro de BigQuery que ya son muchos, pero son datos que son de un tipo no tan grande como pudiera ser un modelo creado específicamente de Machine Learning en TensorFlow, pero acerca mucho a un punto intermedio. Y además, todos los temas como la definición de los hiperparámetros, la elección de los hiperparámetros que requieren un conocimiento importante, lo hace él de forma automática. Ahora mismo que os fijáis, hay dos modelos principales de BigQuery, de clasificación y de regresión, en el que, bueno, básicamente está contemplado casi todo lo que suele ocurrir. Y si alguno se ha movido un poco con lo que son los diferentes servicios alrededor de TensorFlow de Google, veis que hablo todo el dato de TensorFlow, etcétera, y aparece BigQuery Mail, dice, oye, y AutoML, ¿es lo mismo que BigQuery Mail? No. AutoML te crea también modelos de forma automática con tus datos y a partir de ahí te deja consumirlos, pero pueden ser cualquier tipo de datos, bueno, o bastantes diferentes tipos de datos. En el caso de BigQuery Mail es un paso anterior más sencillo que solamente aplica a los datos que están dentro de tu BigQuery, que recordad que es el corazón de lo que Google te proporciona. Y luego, último punto, que yo creo estaría feo también y que yo al menos no conozco otro sistema que lo tenga, es que, hombre, teniendo Google Maps por ahí como programador, no ser capaz de utilizarlo y lanzarle consultas geospaciales, geométricas y geográficas para que al final tu aplicación tenga la misma capacidad que tiene Google Maps de forma directa, como veis en ese ejemplo, simplemente con una query, pues estaría feo que Google lo ha proporcionado y está como tal dentro. Voy a acabar en esta parte para pasar a la parte de OVNI con cómo hacemos tiempo real y cómo haces tiempo real dentro de BigQuery y es porque el motor de ejecución de consumo, lo que reingesta información para BigQuery puede ser directamente a Dataflow, como os decía, Apache Beam, que te permite como desarrollador para manejarlo en Python y con el mismo código tener lo que es el procesamiento de streaming en tiempo real, como os decía, sensores, coches, cotizaciones, lo que tu caso haga y eso mismo que aplique para los BATs, lo que toda la vida hemos hecho. Y fijaros que seguro que me preguntabais anteriormente qué raro sería, ¿verdad?, que no fuera creciendo la familia de OVNI en unos cuantos más servicios que están tan relacionados. Y vamos a la parte de multicloud con BigQuery que yo creo es la más interesante y quiero que os quede claro. A veces se habla de oye y Google quiere tus datos y coge tus datos nada más lejos de la realidad en mi opinión. Y de hecho BigQuery OVNI lo muestra y lo especifica no como una simplemente conversación sino como un servicio o un producto. ¿Para qué vale BigQuery OVNI? Todos lo que queremos es coger información de las diferentes fuentes, todo lo que estamos tratando habitualmente y de las diferentes nubes de Azure, Microsoft y de Amazon, por supuesto. Y ese es el mundo real. Y Google decide que su mejor servicio que es BigQuery probablemente, sobre todo en el área de datos, no sea exclusivo de Google ni solo de Google Cloud, sino que se puede utilizar en cualquiera de los elementos de las nubes que tú quieras tratarlo. Os enseño cómo. Como bien decíais, esto no se crea porque sí, sino que tiene una estrategia ya varios años que es lo que decía que es Anthos. Anthos es el producto o servicio de Google para permitirte como empresa o como particular el poder trabajar donde quieras. no donde te digan no seguir el dictado de los tres grandes hiperscalas, sino oye, yo quiero seguir en OnPremise, síguelo en OnPremise. Yo quiero hacerlo en Google, quiero hacer en las otras grandes nubes, hazlo en las otras, pero hazlo con una tecnología homogénea a todas ellas. No te quedes en donde te estén indicando o obligando y bloqueando ellos como ha pasado en las décadas anteriores con los temas de base de datos propietarios. Eso aplica a la arquitectura y aplica al desarrollador. Yo como desarrollador quiero hacer el CICD con mi Jenkins, con mi Ansible, con mi Telefón, que me dé la gana y con la base tecnológica, pues con Kubernetes, con un Istio, con lo que yo quiera, pero que sea lo mismo y que sea lo que hago una vez, sea lo mismo para todos los entornos esos anjos y por lo tanto intentar evitar, esto es un poquito de marketing así que luego voy a pasar, tener estos problemas. ¿Qué parece con BigQuery? Pues al final yo he testeado una solución con BigQuery como se enseñaba en Google Cloud pero ¿qué ocurre con lo que está en todas las demás? ¿Qué es lo que te ofrece casi todo el mundo? Cópiame los datos, haz una ETL, ponlos aquí, normalízalos, luego ya te devuelvo yo los resultados. Está bien, pero estás obligando a las personas a hacer lo que no quieren. Ellos querían seguir consultando la información donde tenga que estar, donde no pueden porque hay negocios regulados, hay gobiernos, hay todo que tiene que tener el dato donde está. No hay problema. BigQuery, por ejemplo, que todos nos conocen a Google por la publicidad, BigQuery es el mejor consultando los resultados de publicidad tuyos como cliente. Pero hay cosas que tendrás en Amazon seguro, desde hace años, en S3. Hemos utilizado BigQuery y Omni también en Amazon y el resultado de ambas dos visualizado donde tú quieras, en tu aplicación, por ejemplo. esto técnicamente, haciendo un poquito de doble clic, básicamente te permite, como veis, el que yo tengo BigQuery en Google Cloud, como los ejemplos que os acabo de enseñar, por ejemplo, el petabyte, el COVID, etcétera, almacenado en Google Cloud y todo está dentro. Pero también le hemos desplegado como Google en Amazon, en este caso, y también en Microsoft llega en breve, BigQuery, sobre su infraestructura con su almacenamiento para que se consulte allí e interoperen y tú decidas cuál es el punto desde donde quieres conseguir la información. Un vídeo muy rápido, muy, muy, muy sencillo para que veáis cómo funciona esto en un vídeo. Como veis, la idea es que podáis conectarte como la consola que yo he abierto anteriormente, lanzar tu consulta y la consulta directa es capaz de ver que los datos no solamente están en Google, que están también en Amazon. Se comunica vía Anthos con Amazon, se comunica vía Anthos y BigQuery Omni con S3, realiza la computación en Amazon y devuelve los resultados a la consola, es decir, el frontal de la persona que lo ha pedido, donde fuera que esté, sin más, independientemente. ¿Vale? No solamente en Google. Con lo cual, si os fijáis, y ya por terminar, lo que es la parte más técnica, lo que aquí estoy permitiéndote es utiliza tus datos donde estén, simplemente te he puesto una capa básica de multicloud híbrido que es en este caso Anthos directamente desplegada, en este caso os estoy poniendo el ejemplo de Amazon porque ya está no está ni en beta ni nada, ya está disponible, la de Azure sale dentro de poco, ¿vale? Y más y más quieran saliendo. Tú como programador, pues es el consumidor de esa información, será una aplicación que tú has hecho, un informe de BI, tu hoja de cálculo, donde tú estés trabajando, ¿vale? y utiliza lo mejor de ambos dos, sin más, ¿vale? Sin necesidad. Con lo cual, no copies los datos, no los tienes que mover, los securizas según cada uno mejor te lo establezca y utilizas una única visualización, ¿vale? Entonces, por terminar, lo más aprizo que veo, si os fijáis, la idea para gestionar datos es que sean sin un locking, ni en el formato, ni en la localización, ni el tipo de recogida de información, en batch, en streaming, consultándolos en tiempo real o en batch, en función de lo que te pida, el caso de uso, BigQuery siempre es el motor de ejecución para esa información como tal y luego consúmelos desde donde mejor te guste, desde el notebook de Jupyter, desde tu hoja de cálculo, desde tu herramienta de BI, tu aplicación a medida, lo que fuere. Y nada más, no he podido ir más deprisa. Perfecto, Pedro Pablo, pues muchas gracias por la charla. Te tenía que comentar unas cosillas, unas, a ver, unas preguntillas que he encontrado por aquí, un segundo. Vale, he visto en redes sociales que me han comentado que, ¿cómo ves que están posicionadas hoy en día las bases de datos como MySQL o Postgres en contraposición a las soluciones de pago como las de Oracle, Microsoft, MySQL o Teradata? Sí, pues es curioso porque es verdad que hace unos cuantos años Oracle, por ejemplo, en mi opinión, era la mejor solución de base de datos on-premise, aparecieron esas base de datos open source como las que convencionas, que sí han sido capaces de aprovechar lo que es el mundo del cloud y entonces en mi opinión han pasado por la derecha a lo que es esas bases de datos más propietarias. De hecho, ahora lo que están en estos últimos años sobre Oracle, SQL Server y demás donde yo trabajaba es añadiendo lo que es las funciones de cloud para ponerse al mismo nivel. Pero creo que el mundo es open source y en la parte de datos necesita ser muy variado y diverso y aunque hay sitio para todos, que de hecho será híbrido, creo que se han puesto muy nivelados anteriormente cada uno tenía su nicho y creo que les han ganado en velocidad. En el caso de Google además se han creado varias de esas por dos cosas, porque lo necesitaba por escala y para liberar de lo que es el mundo de las licencias. O sea, un segundito, en el caso de Google ¿cómo ves cómo se ha posicionado las MySQL que han sacado de segunda generación? ¿Qué papel juega respecto a todo esto? Completo, dado que en el caso de Google todas esas bases de datos los diferentes sabores transaccional, NoSQL y demás Open Source tienen su versión como software as a service sobre Google Cloud en el cual Google algunas las ha creado pero en donde no las ha creado directamente con las empresas de otros que las manejan hablando por ejemplo en los claros como MongoDB por ejemplo o MySQL o Postgres las damos como servicio para aislar de la infraestructura y también ayudar a las empresas que realmente en el mundo Open Source están evolucionando eso no haciendo un fork y poniendo una versión propia de Google todo lo contrario sino trabajando conjuntamente como te digo con los MongoDB o los Postgres y demás esa es la aproximación. Vale y viniendo tú de todo el mundo además de base de datos ¿qué piensas cuando ahora mismo realmente también en cierto modo analizas el mercado y ves que Excel al final sigue siendo el Business Intelligence de medio planeta? Sí es curioso es curioso pero yo lo entiendo de la forma siguiente cuando alguien me pregunta oye ¿cuál debería ser la venta que yo utilice de Bade? digo la pregunta está mal formulada es dependiendo de los grupos de usuarios que tú tienes y tú cuando haces una aplicación o eres una empresa tienes claro que tienes al menos tres grupos de usuarios unos que son simplemente unos lectores como puedo ser yo en la cual recoges una información la lees como mucho y no le haces nada con ella otros que son más avanzados y los cuales modifican tratan esta información y otros que son los que las crean los informes entonces ¿hay una herramienta buena para todos? mi opinión es que no que este es el punto importante en el medio ¿vale? los que recogen esa información y juegan un poco en ella pero quien crea esa información necesita herramientas más avanzadas como los Tableau como los Looker como los MicroStrategy dependiendo de diferentes criterios y los que solamente la leen como yo que no nos dedicamos a hacer informes a mí presentamela como quieras en una página en un PDF en donde me dé la gana porque yo soy un simple lector entonces Excel en las pasadas décadas era la herramienta de BI por defecto y yo creo que lo ha hecho muy bien es una herramienta fantástica pero era bueno para todos y malo para todos ahora hay la capacidad de que cada en función de lo que tú hagas puedas elegir Excel o un desarrollo o una herramienta a medida y ese es mi punto de vista esto no es de Google esto es mi punto de vista público perfecto pues nada entonces espero que todos los que estamos aquí developers y cualquier persona que vea ahora o vaya a ver este vídeo tome esas ideas y las intente integrar pues bueno hacia su empresa o hacia todo el mundo tecnológico al fin y al cabo que conozca así que muchísimas gracias por tu intervención por esta ponencia y por esta pedazo de pílora de conocimiento que nos ha regalado muchas gracias y que muchísimas gracias por tu intervención gracias gracias aplausos 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 aplausos